Un justo y merecido homenaje a quienes a costa del dolor y la desesperanza provocado por una gran tragedia natural como fue el terremoto del año 1960 y que comenzaron a cimentar con esfuerzo, dolor, angustia y esperanza lo que se ha transformado hoy en día en dos emblemáticos sectores poblacionales Corvichica y Alessandri entregó el día de ayer la Municipalidad de Puerto Varas la ceremonia de reconocimientos a la elección dependencia del gimnasio de la Escuela Rosita Novaro y contó con gran asistencia de los vecinos y familiares quienes muy emocionados escucharon cada uno de los testimonios de los primeros habitantes del sector recordar que en el año 1961 a través de la Corporación Coradit comenzó a nacer población Corvichica en condiciones muy adversas ya que solo se trataba de padellones de emergencia en las cercanías se levantaba la población de emergencia Jorge Alessandri en terrenos donados por don Ernesto Esticle y ayudado por la Iglesia Católica los vecinos comenzaron a unirse y a organizar los primeros comités de vivienda con diferentes capacidades de gestión para conseguir electricidad, agua potable y alcantarillado sin lugar a duda que este homenaje quiso reconocer la lucha ardua sacrificada ya que muchos enfermaros y otros lamentablemente fallecieron se marca parte de la historia de lo que ha sido la ciudad de Puerto Varas a través de estas dos emblemáticas poblaciones el alcalde de Puerto Varas, Álvaro Berger, consciente del compromiso que deben tener las autoridades elegidas mayoritariamente por el pueblo no quiso dejar pasar por alto este acontecimiento, este justo reconocimiento y merecido a aquellos vecinos que nos enseñaron con interés, fuerza, valor y eterno amor por su tierra quienes a pala y picota en condiciones muy adversas dieron origen a estas poblaciones parte de la historia de nuestra ciudad que debemos respetar y valorar Bueno, esta es una iniciativa del alcalde Álvaro Berger por el cual se ha querido en el fondo reconocer cuáles son los orígenes de una comunidad porque eso dice mucho además de lo que representa el esfuerzo de lo que representa el logro de las familias, lo que son hoy en día y además con la intención clara de poder hacer este reconocimiento a vecinos de otros sectores de Puerto Varas Es así como fueron distinguidos vecinos, vecinas y familiares de quienes dieron vida a este histórico sector poblacional destacando entre ellos La señora Aldina Paillán Millalonco María Bernarda Chicuy Francisca Ruiz Asensio Oscar Inostrosa Arriagada Inés Gallardo Alvarado María Andrade Cárdenas Carlos Paillán Care Alicia Villaruel Cerón Familias Gallegos Vargas Carrasco Cofré Burgos Elgueta Raín Coñuecar Inostrosa Silva Almonacid Cárdenas entre otros Fue algo maravilloso para la gente de la población ¿Algún mensaje de entregar a la gente que está creciendo aquí, a los niños, a los jóvenes? A los niños que se dedican al deporte, no a andar en la droga Que cuiden su población Que cuiden su población igual Bueno, los niños tienen que ser el futuro de nuestra población Ellos tienen que luchar para que siga la población adelante Y muchas gracias al señor alcalde Que cuiden su población Que traten de salir adelante Y cuiden su barrio Porque es muy bonito Es muy lindo Una emotiva ceremonia Que solo quiso reconocer y entregar un merecido homenaje A estos vecinos y vecinas Fundadores de las poblaciones Corvichica y Alessandri Quienes al igual que muchos otros vecinos de la comuna Se transformaron en verdaderos precursores Que desde la nada misma Construyeron soberanía y patria Al interior de la ciudad